Melina Ramírez ha sido una de las presentadoras de la televisión colombiana que más se ha ganado el cariño de los televidentes al presentar programas como Yo me llamo, La vuelta al mundo en 80 risas, ya que muchos la han considerado como una de las presentadoras con mayor carisma y naturalidad frente a las cámaras. Además, el cariño de sus seguidores aumenta cada vez más gracias a las historias publicadas que sube de su hijo Salvador. Desde que se casó con el actor Juan Manuel Mendoza hace unos meses, muchos de sus seguidores le han preguntado si iban a ser padres juntos, ya que cada uno tuvo hijos de sus relaciones anteriores, pero no había respondido de manera pública al respecto dejando dudas si sería madre por segunda vez o no. En las últimas horas, la presentadora rompió el silencio cuando uno de sus seguidores en la dinámica de la caja de preguntas de Instagram mencionó, ¿te gustaría tener más hijos? A lo que ella sin duda respondió, la maternidad es hermosa pero retadora en todo sentido, me la he disfrutado al mil por ciento porque creo que no tendré más. Juan tampoco quiere y ya somos cuatro más dos hijos perrunos, estamos completos, así pienso ahora por lo menos. Así que por ahora la posibilidad de ser madre por segunda vez no es una opción para la presentadora pero a la vez sus fans sí desean verla embarazada nuevamente, pero ahora junto a Juan Manuel Mendoza con quien decidió dar el sí acepto frente al altar. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Les gustaría ver un hijito de Juan Manuel y Melina? Déjenmelo saber en los comentarios.